Hoy jugamos con adivinanzas. ¿Están preparados? Adivinanza número 1 Tengo hojitas blancas, gruesa cabellera y conmigo llora toda cocinera. ¿Quién será? ¡Sí! ¡Es la cebolla! ¡Muy bien! ¿Vamos por otra? ¡Dale! Adivinanza número 2 De color naranja crezco en la tierra. A los conejos les gusto y para la vista soy buena. ¿Quién será? ¡La zanahoria! ¡Claro! ¡Excelente! Viene la adivinanza número 3 No toma té ni toma café y está siempre colorado. ¿Sabés quién es? ¡El tomate! ¡Por supuesto! ¡Muy bien! Adivinanza número 4 Vamos a ver cuál es Col es mi nombre, mi apellido es Flor. Si sabés quién soy, en la huerta estoy. ¿Quién será? ¡El coliflor! ¡Excelente! Vamos por la adivinanza número 5 A ver cuál es Un palito muy derechito y en su cabeza un sombrerito. ¿Quién será esta verdura? ¡El champiñón! ¡Por supuesto! Vamos por la adivinanza número 6 La última. A ver qué dice Eliminar las semillas y tallar una cara Tu puerta de entrada es donde está colocada. ¿Quién será? ¡La calabaza! ¡Excelente! ¡Te felicito! ¡Te felicito! Gracias por ver el video